Y arriba Jalisco, dice por acá mi compa. Señores, me olvido, a ver qué le parece, dice más o menos así. ¡Abrácele, muchacha! ¡Aló, Cerrigo! ¡Acá andamos, acá andamos, échale! Y otra discusión, y tú gritaste más fuerte, yo no pude hablar, no me dejaste defender. Mentiraste con todo lo que estuvo a tu alcanza, no me dijiste tonterías, mis lágrimas se rodaron. Pero un día miré, y tendrás que conformarte con la nada, atravesaré tu alma con mi espada. Mi espada y olvido, mi espada y olvido, te hundiré. Como tú me estás sufriendo en el olivío, y en verano te vas a morir y de frío, en tu cumpleaños, mi olvido será mi regalo. Pero un día miré, Y tendrás que conformarte con la nada, atravesaré tu alma con mi espada. Mi espada y olvido, mi espada y olvido, te hundiré. Como tú me estás sufriendo en el olivío, en verano te vas a morir y de frío, en tu cumpleaños, mi olvido será mi regalo. Mi regalo, mi regalo.